Bueno, creo que ya todos me conocéis, habéis escuchado mi intro cien mil veces Vamos a empezar con el vídeo muy rápido porque si no hago vídeos de 20 minutos Si queréis saber quién soy, mis intros y más, veis otros vídeos Hoy traemos las camisetas que me voy a comprar Vamos a hacerlo en cuatro categorías 100% las que seguro me voy a comprar, 75% las que casi seguro me voy a comprar 50% si me da el vernazo me las compro Y 25% me gustan pero no me tienen de convencer Entonces, como digo, hay muchas camisetas que enseñar Las vais sirviendo por aquí y sin más comenzamos Para acabar de terminar de grabar el vídeo y visto que se ha quedado un vídeo de 35 minutos Evidentemente no voy a hacer un vídeo tan largo Entonces vamos a partirlo en dos vídeos Este será el primero, ¿vale? Y luego, no sé cuándo, si la semana que viene o entre unos días tendréis la segunda parte Pero bueno, que espero que os guste, no me enrollo más porque el vídeo es bastante largo Y que en comentarios dejéis cuáles son vuestras camisetas favoritas Bueno, la primera camiseta que me he comprado ya, bueno, que he adquirido ya Porque me la mandaron una página, tenéis el vídeo en la descripción De hecho, es la camiseta de la Roma, que ya la estoy viendo, una camiseta que me gusta bastante Tampoco me voy a explayar mucho en ella porque la tenéis en una review aparte Así que sin más pasamos a la siguiente También del calcio, camiseta de la Juventus de Turín Esta camiseta será la que traiga la próxima semana, ¿vale? Ya la he comprado, os diré cómo me ha salido, ¿vale? Porque me ha salido un poco así, pero el precio ha sido bastante asequible Y por eso me la he comprado Es una camiseta que, bueno, no me termina de convencer Ha tenido bastante crítica Pero finalmente he decidido comprármela Y bueno, pues camiseta de la Juve Que, como digo, veréis la semana que viene Otra camiseta que me gusta bastante, la camiseta del Manchester City, ¿vale? Que este año va a vestir Puma Y es una camiseta que me va a comprar sí o sí Todavía en esos jugadores seguramente caiga De Bruyne O, no sé, Bernardo Silva Algo así Camiseta en azul con lo detalle morado Ya sabéis que a mí me encanta el morado Y por ello siempre he querido tener una camiseta del City Una primera equipación del City Porque ya tengo dos, tres camisetas del City Pero nunca he tenido la primera Y como Nike no me convencía Porque era muy sosa, muy aburrida He decidido esperar La verdad es que Puma, pese a que tampoco ha hecho un trabajazo Me gusta la camiseta Como digo, el morado es mi color favorito Y creo que contrasta muy bien con el celeste Y así que la camiseta del City Vendrá a mi colección de camisetas Para otro equipo que me gusta también bastante Le estoy empezando a seguir ahora un poquito más Porque tampoco sigo mucho el fútbol alemán Es el Leipzig Ya sabéis este equipo Que es propiedad de la empresa Red Bull De bebidas energéticas y de más cosas O sea, es una empresa muy, muy grande Una multinacional muy grande Me gustó la historia Me gusta mucho cómo juega El estilo que tiene La forma de pensar La forma de fichar La plantilla que tiene Y la camiseta además Este año O sea, el año pasado no me la compré Porque no me gusta absolutamente nada Y este año Nike sí Este año he hecho esta camiseta Con este patrón con cositas por ahí en gris Que me gusta bastante Y por ello, como digo La camiseta del Leipzig Tenía muchas ganas de comprármela Y por fin Pues la voy a poder conseguir No creo que pueda conseguir la versión jugador Si me la compro seguramente sea de Timo Werner Aunque si se va Bueno, pues tendré que ver Los partidos y demás A ver qué jugador me termina de convencer del todo Kamp Me gusta O Kampel Me gusta bastante No sé cómo se pronuncia Y en toda la camiseta del Leipzig Pues seguramente caiga Y de Alemania Pasamos al fútbol inglés Esta camiseta sí o sí Me la tenía que comprar Camiseta del Arsenal De Japuma Se va a Adidas Ya tengo una camiseta del Arsenal de Puma Y no me termina de convencer a mi Puma Ya sabéis que El paso del Arsenal por Puma No me ha gustado nada Adidas Pese a que Es la marca que menos me gusta actualmente Creo que ha hecho Un buen diseño para el Arsenal Pese a ser muy simple Una camiseta que me va a comprar De versión jugador Con Opamellar Lo tengo ya clarísimo Y la verdad es que estoy muy contento Por el trabajo que ha hecho Adidas Luego hablaremos también De la zona de equipación Porque también va a caer Pero lo que digo Estoy muy contento Por el trabajo que ha hecho Adidas Además la marca alemana Ha sacado una Una especie de camisetas retro Se llaman camisetas Icon O Icon Y ha sacado de varios equipos A mi la que más me gusta La que me flipa es la de Real Madrid Que la estoy viendo aquí En pantalla Una camiseta blanca Muy normalita De manga larga Pero la verdad me flipa Y creo que la voy a poder encontrar En DHGIT Y seguramente me la compre Hay otras camisetas Como digo Ahora comentaremos alguna Pero esta camiseta retro del Madrid No sé Es que me gusta mucho No es retro como tal Es Icon de Icono Pero a mi me llama O sea Cuando la veo Digo joder Esta es una camiseta retro Y me gusta muchísimo Muchísimo Y me la compré Eso sí Sin nombre y sin número Vamos a hablar del Getafe Que es una camiseta muy sencillita Hablamos un poco de la camiseta Y ahora otra cosa os quiero decir La camiseta muy sencilla Similar un poquito A la del año pasado Solo que este año En vez de tener banderas de España Y demás Tiene estos toques blancos El azul típico del Getafe Un poquito más clarito este año Y pensé que es una camiseta Que al principio No me terminaría de convencer Me la tengo que comprar Y todavía no sé De qué jugador comprar Ya sabéis que yo soy socio del Getafe Y veo todos los partidos del Getafe Entonces El jugador que me llama la atención Pues me la compraré Además me la compraré Con los parches de Europa League Que por eso también me la quiero comprar Y estoy encantado Y la otra cosa os quería decir Es que como me gusta tanto el Getafe Mi hermano y yo Hemos abierto un canal en YouTube Que se llama Área de Getafe Asociado al canal Área de Penalty Que también lo tenéis aquí en la descripción Y es un canal En el que vamos a hablar Escribiblemente del Getafe Haremos análisis Previas Comentaremos jugadores Formas de jugar Fichajes Va todo muy analítico Más análisis que entretenimiento Y más información que entretenimiento Pero creo que merece la pena Si os gusta el fútbol Y sobre todo si os gusta el Getafe Es obligado Si os gusta el Getafe es obligado Y si os gusta el fútbol Yo por lo menos me metería Igual no te suscribes Pero te ves algún vídeo Y si te gusta pues ya te suscribes Pero sí que digo que está bastante Bastante bien Y le estamos poniendo muchísimas ganas Y para terminar esta sección Las camisetas que sí o sí Me voy a comprar Traigo las dos camisetas Del Inter de Milán Vamos primero con la local Una camiseta bastante simple Lo único que Ya sabéis que la parte de la publicidad Las rayas negras y azules En este caso son en diagonal A mí no termina de convencer Lo hubiese preferido tal cual Por fin las mangas Que hace Nike Son también arrayadas Es decir No es solo de un color No es un solo color Y me la compraré En versión jugador Todavía no sé de quién Porque ya sabéis Que mi jugador favorito del Inter Era Icardi Pero después todo lo que ha pasado No me ha gustado mucho También soy del Inter Veo prácticamente Todos los partidos del Inter Estoy muy ilusionado Con el proyecto de Conte Entonces a ver En función de cómo juega De qué jugador me interesa Pues me la compraré Y la que también me compraré Es la segunda equipación Creo que es la equipación Que más ha gustado a la gente este año O sea creo que es la Si la gente tuviese que hacer Un top 10 de mejores camisetas Creo que pondría la Inter la primera Sí que es verdad Que este color Lo va a llevar la tercera del Barça Lo va a llevar la tercera del Madrid Y varios equipos Que han decidido optar por este color Que está muy de moda Pero no sé Yo creo que el negro y el dorado Le meten un rollo distinto Y además era de mi equipo Era del Inter Entonces sí o sí Me compraré la camiseta A ver si esta la puedo conseguir También en versión jugador Y como digo El número todavía no lo sé Entonces pues bueno También podéis dejar en comentarios Qué nombre os gusta Y por supuesto Qué camisetas os gusta más De estas camisetas Que os he dicho Que sí o sí me voy a comprar Pues cuál os gusta más Vale pasamos ya a la segunda sección 75% de probabilidad De que me las compre Eso quiere decir que Me gusta muchísimo Pero hay algo que me echa para atrás Y prefiero comprarme antes Las otras que os he dicho Que estas Aún así estas Casi seguro que caigan Es un 75% Y entonces vamos a empezar Camiseta del Marsella La verdad es que esta camiseta La había visto Y la había pasado desapercibida ¿Qué pasa? Que fui a hacer un viaje a Valencia Para ver el Valencia Inter precisamente Y se la vi a una chica puesta Y dije Madre mía O sea me entró por los ojos Me enamoré No la metió en el 100% Porque como digo Al principio no me llamó la atención Pero dije Me la voy a comprar sí o sí La verdad es que al final La metió en el 75% Pero porque digo Como al principio no me llamó la atención Ni más El caso es una camiseta Que es preciosa Camiseta Puma para el Marsella Creo que es la segunda equipación No llegas a la tercera A veces el Marsella Viste las terceras azul Este caso creo que es la segunda Y me mola un montón El patrón ese que han hecho Con las cosas tan blancas No sé muy bien de cómo definirlo Pero bueno Cuando hagamos la review Porque como digo Casi seguro que me la compré Pues ya la enseñaré La verdad es que una camiseta Que me parece bastante bonita Estábamos comentando antes Las camisetas así Con que ha sacado Adidas Hemos hablado de la del Madrid Y la del Arsenal También me flipa Este color amarillo Con las mangas azules Algún detalle en rojo Y el escudo en dorado Me gusta mucho el Arsenal Sí que es verdad Que estos años Le estoy siguiendo menos Pero es una camiseta Que cuando la vi dije Hostia La del Madrid me gusta Pero esta también tiene su punto Y seguramente me la compré Entonces bueno Está ahí ahí Porque no estoy ya 100% seguro Que me la compré Pero como digo Creo que Adidas Con esta colección Icon Se la ha sacado muchísimo Sí que es cierto Que los jugadores no la vestirán Creo que es solo para fans Una pena Pero bueno Como digo Esta camiseta Muy probable que me la compré Y si me ha gustado Esta camiseta del Arsenal Que era María Pues evidentemente Como no me va a gustar La segunda equipación Del Arsenal Que ha sacado Adidas Como digo No me gusta mucho Adidas Pero este año con el Arsenal Sobre todo con el Arsenal Ha hecho un trabajo espectacular Y ha metido este patrón Que además está inspirado En una camiseta antigua del Arsenal Como digo Cuando haga la review Pues ya lo explicaremos más a fondo Pero me gusta mucho Como queda puesta Se la he visto a jugadores Esta camiseta igual Al principio cuando la vi No me llamó mucho la atención O sea me llamó la atención Pero dije No la he terminado de ver Se la he visto puesta a jugadores Y me flipa A ver si puedo comprarme También de versión jugador Ya sabéis que las de versión jugador Pese a que sean un poquito más caras Creo que merecen la pena Porque sí que parecen más auténticas Y vienen con menos fallos Y demás Entonces si puedo Me la compraré de versión jugador Las dos del Arsenal Y como digo Este año Mi armario se va a llenar De camisetas del Arsenal Y como estáis viendo chicos Me gusta el color amarillo Sí que es verdad que es un color Que nunca me termina de convencer Y en esta camiseta Que es la del Celtic Es un poco más mostaza Que es un color que sí que me gusta Pero no sé Esta camiseta la vi Y por el color Quiero tenerla Es un sí pero no Porque el Celtic Me gusta mucho Pero la camiseta Lo que es el patrón O sea New Balance Este año me ha dejado mucho a desear Le han metido aquí El corte este Hay como rombos De color azul, verde El New Balance también en verde La publicidad Sin publicidad Esta camiseta hubiese sido mejor Evidentemente no me gusta nada La publicidad Siempre he querido Una camiseta del Celtic La local Porque es la que mola La verde y blanca Pero esta camiseta la vi Y dije Ostras es que este color Es de mis colores favoritos El mostaza A ver como luego llega Entonces esta camiseta La meto aquí Porque también Depende mucho De como la hagan los chinos Porque al ser un equipo Menos conocido Y que menos importancia tiene Pues igual le hacen mal Y meten otro color que no es O es un poco falsa Entonces tengo un poco de miedo Miraré reviews y comentarios Como siempre Y entonces igual me la compro Igual no Pero bueno El caso es que me gusta Y si puedo pues me la compraré Vamos ahora a Alemania Vamos ahora con la misera De Leintre de Frankfurt Un equipo que ha llamado Mucho de atención Ya veis que Luka Jovic Jugaba ahí Ha hecho muy buena Eurocopa Hace no muchos años Estuvo jugando la final de la Pokal Que es como la Copa del Rey Allí en Alemania O sea la Copa del Rey de España Pero allí lo tiene rey Se llama de otra manera Y es un equipo que ha hecho Muy buena temporada Sobre todo muy buena Primera vuelta en la Bundesliga Luego sí que Se ha caído un poquito Por todo el tema de Europa League Y demás Pero es un equipo que me gusta Y sobre todo Más que por el equipo Porque tampoco le sigo mucho Es la camiseta Creo que no ha hecho buen trabajo Así que es verdad Que la parte de la publicidad Me sobra Hubiese preferido Toda la camiseta rayada En negro, en blanco y en rojo Me gusta bastante La veo muy como se dice Coloquialmente del rollo Muy a la moda De estos traperos Se lleva ahora No me la compro por eso Porque no en mi estilo Pero sí que una camiseta De esas Pues sí que me molaría tener Y vamos Esa es mi opinión Igual a vosotros os parece Que no tiene nada que ver Es mi opinión Pero como digo Una camiseta que me gusta No tengo camiseta Del Eintracht de Frankfurt De hecho casi no tengo Camiseta de equipos De la Bundesliga Así que este año Pues entre el Leipzig El Eintracht Y alguno más que ahora comentaremos Vamos a empezar a llenarlo Bueno y por último Una camiseta que va a dar la sorpresa Y por eso precisamente Está aquí Es la camiseta del Brighton Una camiseta muy 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 simple Negra con detalles en gris Son dos colores que me gustan muchísimo Del Brighton Que es un escudo que me encanta Y es de Nike Que sí que el diseño Es muy sencillito Pero es lo que mola Además que el escudo Parece de Hollister Y no sé Me mola la camiseta Es un equipo bastante desconocido Que no llama mucho la atención Si no sigues la Premier Entonces también me gusta Tener camisetas de equipos pequeños Esta camiseta me gusta mucho Pese a la simple que es Por lo que digo La combinación de colores Que es muy similar A la que tuvo el Sevilla El año pasado Entonces está en función De si la encuentro O no la encuentro En DHgate Y si es de buena calidad Porque seguramente No se haya la mejor calidad Al ser un equipo No tan conocido Pues me la intentaré comprar Porque como digo Me mola tener camisetas de equipos pequeños Bueno vamos rápido Ya 50% Nos quedan un montón de camisetas Así que vamos a darle Un poquito de vida a esto Y hablar un poquito más rápido Y no voy a pasar tanto a analizarlas Tenemos las camisetas del Elche Me gusta mucho la segunda Vale Típica camiseta Pues de un color Y en medio una franja Primera pues como siempre Blanco y verde Segunda negro y verde En este caso las equipaciones No me terminan de convencer No me termina de gustar Hummel El trabajo que ha hecho Pero el Elche es un equipo Que me gusta mucho Y una camiseta del Elche Quiero tener Entonces por eso la meto aquí Me gusta mucho Otra camiseta Hummel Que se cuela en esta lista Es la de los Asuna Ya sabéis que es una de las camisetas Que más me gusta El rojo ese me encanta El azul oscuro creo que queda muy bien En este caso Hummel Pese a que es un patrón Que ya hemos visto mucho Sí que ha hecho un buen contraste de colores Lo que odio de la camiseta Es la publicidad Queda muy mal En naranja queda fatal Y además los Asuna Es un equipo que bueno No me desperta mucha simpatía Pero como digo Siempre quiero tener Todas las camisetas De la Liga Santander Es decir los 20 equipos Evidentemente este año No lo voy a conseguir Pero poco a poco Ir sumando camisetas Y la de los Asuna Este año como me gusta Pues eso Igual me la compro Igual no También a ver si tiene buena calidad O no Pero bueno Es una camiseta Que si le quitas en la publicidad Sí que estaría por ejemplo En el 75% Porque es una camiseta Que me ha gustado bastante Un caso similar Es el del Mallorca En este caso Camiseta Umbro Muy 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 básica Me gustaba mucho más La del año pasado Pero no la pude encontrar En el proveedor Que suelo comprar En los proveedores Vamos Que suelo comprar Camiseta como digo Que si encuentro Me la compraré Aunque sé que es difícil El Mallorca Sí que es un equipo Que me gusta bastante más Encontramos una camiseta Muy básica En rojo Y luego las mangas Sí que son como en otro rojo Con detalles del hombro En blanco En las mangas Y como digo Una camiseta que tampoco tiene más Pero como quiero tener Todas las camisetas De la Liga Santander Y el Mallorca Es un equipo que me gusta Pues si puedo Me la compraré Continuamos en la Liga Santander Misma razón Camiseta de Leganet Ya sabéis que soy del Getafe Pero a mí El tema de camisetas Y de escudos Me da un poquito igual Me gusta el fútbol Me gustan todos los equipos No tengo ninguno del Leganet Y si puedo comprarme La segunda equipación del Leganet Me la compraré Porque al querer tener Todas las camisetas Tener una camiseta En color verde Representando al pepino Que es como se llama A los del Leganet Pepineros Me gustaría muchísimo Estos dos colores de verde Que ha hecho Joma Me gusta bastante Siempre digo Que para mí El equipo al que mejor Le hace las camisetas de Joma Es el Leganet Y entonces por eso Seguramente Pues siguiendo el ejemplo De Elche, Osasuna y Mallorca La camiseta de Leganet Si puedo me la compraré Bueno, vamos de la Liga Española Vamos a hablar ahora De las dos camisetas Del Español Las dos me despiertan Cierta simpatía Pero no me terminan De convencer ninguna de las dos Entonces esta Si me entra el venazo Me las compraré Había pensado Borja Iglesias Porque si o si Quiero tener una camiseta De Borja Iglesias Pero se ha ido al Real Betis Por eso también Llevo puesta la camiseta Entonces googleé Yo me leen dos Son dos jugadores Que me gustan mucho Y seguramente Me acabé comprando La camiseta de alguno de ellos Como digo Todavía no sé Si me las voy a comprar o no Las he metido en este 50% Porque si me da el venazo Y me decanto por alguna de ellas Pues es posible que me la compre Pero es un sí Pero no me terminan de convencer Y no nos vamos a España Para seguir hablando De equipos Pues de la Liga Española Vamos a hablar en este caso De las dos equipaciones Del Celta de Vigo Aquí no hay duda Si me compro alguna de ellas Será de Aguaspas La primera con el tiro 19 Estamos cansados ya De este template Que ya se ha hecho Para un montón de equipos Pero bueno Siempre quiero tener una camiseta Del Celta Primera equipación Y este año Pese a que estoy aburrido De ese template No está mal Además así tendré un recuerdo Del tiro 19 Dentro de unos años verlo Y la segunda está muy bonita También En este color vino Con la raya celeste En el medio Entonces creo que queda bastante bien Y es posible que alguna de las dos Pues me compre Vamos con la última camiseta De la Liga Española En este caso De esta sección Es la de Fútbol Club Barcelona Todavía no ha salido oficial Entonces la meto aquí Porque no sé todavía Cómo va a quedar en En los jugadores Pero a mí Es una camiseta que me ha entrado Por los ojos Me ha gustado bastante Tampoco es una camiseta Que digo sí o sí me la compre Pero eso Un 50% Y si me da el venazo Pues me la compraré Todavía no es el jugador Porque podría ser Messi Pero no estoy 100% seguro Y es una camiseta que Bueno pues Tiene que salir oficial todavía Pero que me ha gustado bastante La filtración Las filtraciones que han ido saliendo Volvemos a Alemania Como estoy diciendo Me está gustando mucho Lo que están haciendo Las margas para los clubes alemanes En este caso tenemos Estas dos equipaciones Del Borussia Dortmund Al principio dije sí o sí Me voy a comprar la de la Copa Que es la que tiene esta parte negra Pero luego vi la otra Y dije Esta también me gusta Entonces como no sabía Por cuál decidirme Y que tampoco La liga alemana la sigo mucho Y no sé si me la voy a comprar Al final o no He metido las dos Y si me da el venazo Pues igual Alguna de estas dos camisetas high Porque sí que es verdad Que el Dortmund es un equipo Bastante icónico Por lo menos para mí Y sí que me gustaría Tener una camiseta No sé cuándo será el año Que me la compre Puede que sea este Y por eso he decidido Meter las dos en esta lista Camiseta de Liverpool Ya tengo muchas Y en este caso Es una camiseta que Me llamó bastante la atención Cuando la vi Y luego no me termina de convencer Porque como que me aburre Un poco el patrón Que es siempre igual Pero es una camiseta Que llama la atención Y eso está claro Y a mucha gente le ha gustado Le ha encantado Este color negro Luego el azul este Celeste No sé verde Así como neón Mola mola Pero quiero verla también En jugadores Y no me termina de convencer Del todo O sea por eso está en este de top Porque igual me da el venazo Y me la compro Me la compraré de Van Dijk Eso seguro Porque quiero tener una camiseta suya Sí o sí Pero como no estoy 100% seguro Pues eso La meto aquí en 50% Y puede que sí O puede que no Vamos con la última de esta lista En este caso la trae Homa Y la trae la Es de la camiseta de la Sampdoria Una camiseta que el año pasado Ya pensé en comprarme No me termina de convencer Este año Sí que le meten el escudo arriba Que es algo que a mí me gusta bastante Y ponen el escudo de la Sampdoria No el escudo típico Que ponía en blanco Con la cruz en rojo Luego Típica camiseta de la Sampdoria Con las rayas aquí Y el azul Es un color que me gusta muchísimo Más el de la Sampdoria Creo que Homa Me ha hecho un buen diseño este año Y si la encuentro en Hgate Está a buen precio Y me pega dando el venazo Porque como digo Estas camisetas En teoría Algunas me compraré Y otras no Pues finalmente Me la acabé comprando Así que bueno chicos Vamos a dejarlo aquí Como he dicho al principio del vídeo Lo he tenido que partir en dos Entonces ha quedado un corte Un poquito brusco Pero bueno No pasa nada En unos días tendréis la segunda parte Que espero que os haya gustado este vídeo Dejad puesto like Cuanto más like vea Antes subiré la segunda parte Que dejéis también comentarios Y que nos vemos En la segunda parte De este vídeo Que espero que os haya gustado mucho Chau Chau